Hola nuevamente, en otras oportunidades hemos hablado acerca de esta aplicación H5P y hemos dicho que funciona como una aplicación sobre web para crear objetos de aprendizaje interactivos. El mismo sitio H5P nos permite registrarnos como autores y nos permite también crear nuestros propios objetos de aprendizaje que luego podemos descargar y trasladar a otro lugar o utilizarlos desde este mismo lugar. En esta oportunidad vamos a explicarles como crear una cuenta de H5P. Lo primero que hacemos obviamente es ir a la página web que dice h5p.org y estamos acá arriba, h5p.org y estando acá, aunque está en inglés, es bastante fácil ver aquí a la esquina superior derecha donde dice crear una cuenta gratuita. Si usted tiene problemas con la traducción del sitio, si tuviera dificultades con el inglés, puede entonces hacer uso por ejemplo de herramientas como el traductor de Google donde usted puede copiar una dirección completa y hacer que el sitio se la traduzca. Por supuesto que usted no puede utilizar desde aquí estos enlaces que le saca Google, no los puede utilizar porque le va a dar errores. Sin embargo, le permite por lo menos averiguar qué es lo que dice cada uno de los enlaces y las instrucciones. No es una traducción al pie de la letra correctamente, pero por lo menos nos da una idea de para qué sirve. Vamos a volver entonces al sitio y hacemos caso de que si usted necesita ayuda, utilizará el traductor de Google. Volvemos entonces al sitio de H5P y para crear nuestra cuenta, hacemos clic aquí donde dice create free account, crear una cuenta gratuita. Hago clic allí. Y entonces nuevamente hay una serie de información acá que necesito saber inglés para poder rellenarla. Si tengo dificultades, como les dije anteriormente, puede utilizar el servicio de traductor de Google para poderlo hacer. La mayoría de nosotros no tendrá dificultad con eso ya que encontramos muchas páginas en internet mientras estamos navegando y que están en idioma inglés. Entonces aquí en el username lo que voy a hacer es colocar un nombre de usuario que yo me voy a inventar. Luego una dirección electrónica porque el sistema me va a preguntar por una dirección y tendré que confirmar después que esa es mi dirección electrónica. Una contraseña que yo mismo voy a elegir. La contraseña aquí a la par dice fortaleza del password y puede ser si es muy débil o es muy fuerte. Tenemos que tener por lo menos seis caracteres, utilizar letras mayúsculas y minúsculas, números y por lo menos algún símbolo o signo de puntuación. Eso es básicamente después de rellenar mi información, aquí abajo hay un captcha, pero esto es un captcha de texto. Y dice cuál es el opuesto, o lo opuesto mejor dicho de odio. Son cuatro letras que comienzan con una L dice y termina con OB, o sea es love, amor en inglés. Pero si tuviéramos dificultades podemos copiar este texto, pasarlo al traductor de Google y este nos va a definir qué es lo que queremos escribir. Después de hacer clic aquí abajo donde dice crear una nueva cuenta y entonces me tendré que confirmar mi dirección electrónica. Cuando ya tengamos nuestra cuenta creada vamos a hacer clic aquí donde dice login, o sea ingresar. Y ahora entonces voy a ingresar con mi usuario y contraseña que yo elegí. Hago clic en login aquí abajo. Y ahora entonces ya me va a llevar al sitio donde puedo crear contenido dinámico. Lo que no está dinámica es la red porque está bastante lenta. Últimamente hemos tenido dificultades aquí en este instituto porque la internet se ha bajado mucho de velocidad. Muy bien, acá entonces cuando yo vengo al sitio encuentro muy poca información. Dice mis comentarios, mi contenido. Voy a hacer clic aquí donde dice my content. Es bastante sencillo de verlo. Y acá entonces tengo tres contenidos que yo ya hice. Dos contenidos, pero un ejemplo de evaluación y pirámide alimenticia. Vamos a crear un nuevo contenido para que ustedes puedan ver cómo se realiza. Hacemos clic aquí en more content. Create more content. Hago clic allí. Y entonces ahora. Le voy a colocar acá como título mi primera presentación H5P. Y entonces aquí abajo tengo que de las librerías, tengo que seleccionar cuál es el tipo de contenido. En este caso entonces tengo varios contenidos. Ya esto lo vimos en otro video. Pero lo que quiero ahora es hacer una presentación de curso. Hago clic allí. Y empieza a cargar la librería. Luego, mientras carga la librería, vamos a ver acá. Ya se borró. Pero hasta aquí abajo queda todavía. Si puedo o si quiero que se mire la barra de desplazamiento. Si quiero que la gente lo pueda descargar, haré clic en Download Button. Si no quiero que lo descarguen, lo quitaré. Y también, si quiero que la gente pueda insertar este contenido en otro lugar, por medio de una E-Frame. Entonces aquí le pongo Embed Button. Lo puedo quitar o lo puedo poner de acuerdo a mi propia conveniencia. O a lo que el curso diga. Y aquí estamos ahora frente a una de las presentaciones. Vamos antes de seguir con la presentación. Aquí donde dice Behavior Settings. Clic aquí en Behavior. Entonces aquí hay varias cosas que yo le puedo permitir. O le digo al sistema que haga o no haga. Por ejemplo. Si quiero que el comportamiento del programa pueda estar sujeto a las instrucciones del explorador. Puedo hacer clic acá. Normalmente esto no vemos mucha dificultad. Nosotros diferencia. Así que si no está chequeado y no hace falta chequearlo. Pues puede dejarlo hacer. Luego aquí abajo dice si muestro o no muestro los botones de Mostrar Solución. Cuando hacemos preguntas. Normalmente el programa nos permite que el estudiante si ha fallado. Pueda ver cuál es la respuesta correcta. Esto es principalmente importante cuando la gente está practicando. Cuando no estamos evaluando. Sino que en realidad queremos es que la gente practique. Y luego dice si activo o no activo el Retri. Que la gente pueda retroceder. Yo normalmente lo pongo las dos chequeadas. Porque mis contenidos me gusta que la gente vea en dónde falló. Y luego dice esconder la presentación final del sumario. Esto no es opcional. Cada quien dirá si lo hace o no lo hace. Algo interesante es aquí donde dice Settings and Text. Clic acá. Y acá uno puede hacer lo siguiente. Si yo sé inglés pero mis usuarios o mis participantes del curso no hablan inglés y necesitan que le traduzca las instrucciones al español. Acá están todas las palabras que ellos van a ver en la presentación y que yo puedo cambiarlas. Por ejemplo slide en español le decimos diapositiva. Your score sería su punteación. Max score, punteo máximo, etc. Y luego aquí hasta abajo tenemos una serie de palabras. Todas estas palabras las puedo traducir. Y si no sé inglés entonces yo copiaría esta palabra que está aquí abajo. Por ejemplo esto que dice Shop Comments. La copiaría. Y luego me iría al traductor de Google. Y entonces copiaría. A ver qué es lo que quiere decir. ¿Verdad? Aquí dice que no es válida. Sin embargo yo puedo entrar al traductor de Google. Y entonces ahora tengo problemas de internet. Bueno dejémoslo ahí. Pero usted se da la idea de que puedo llevar este texto y trabajarlo en el traductor de Google. Y ya con eso entonces saber cuál es la traducción que debo decirle. En este caso es mostrar o no los comentarios. Mostrar o no el resumen. Compartir en Twitter, en Facebook. Qué punteo agarré. Si hay más tareas. Modos de solución, etc. Entonces aquí puedo cambiar las palabras de manera que el idioma que los estudiantes ven o que los participantes miran sea español. Por lo menos las instrucciones. Muy bien. Y ahora nos encontramos aquí frente a la presentación. Esta situación de la presentación la hemos visto en otro video. Por lo tanto no vamos a repetir acá. Pero le invitamos a continuar aprendiendo acerca de este programa h5p.org Que es una aplicación muy interesante. Impresionante. Lo más impresionante de esto es que es gratuita. Y que prácticamente cualquiera que tenga un poquito de nociones de creación de contenidos la podrá utilizar con mucha facilidad. Si usted maneja PowerPoint y utiliza PowerPoint le será bastante fácil porque podemos insertar texto, enlaces, imágenes, videos, etc. Y algunos otros recursos que hay acá. Así que muchas gracias por su atención y los espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!